Y vamos a ir al ping-pong. Al uno de tres. Al uno de tres. Al uno de tres. Este ya no abarca solamente fútbol. Es para explorar varias áreas. Muy bien. Es una dinámica que solemos hacer en el programa. Un juego que tiene que ver con te doy tres opciones, te tenés que quedar solo con una. Las otras dos mueren. Está bien. Una aclaración. Bueno, no, no. Para que duene un poco más. Las otras dos mueren. Si querés decirle, desaparecen. Y arrancamos con una tranquila. Es muy termo. Acá se define si sos termo o no. Yo estoy viendo. Mamá, papá o estudiantes. No, mamá, papá. Mamá, papá. ¿Sube el día, Bilardo o Sabela? No, es terrible esto. Para mí es simple. Para mí no es simple. Es de él. Y es un gran problema que tenemos en estudiantes. Que eso es otra realidad. Que hay tan, de verdad, tantos tipos importantes. Sí, importantes. Más allá de ídolos, como tipos importantes y diferentes etapas. Acá no sabría decirte. Yo viví menos la de sube el día y fue el papá de todo esto. Bilardo es como él. Cosi, Sabela. Mamá, qué sé yo. No sé, tengo que decir a uno. Y jugátela. Ojos cerrados. Susa. Te vamos a poner las tres. Subisa. Subisa. Subisarreta. Claro. Me estoy medio tentada porque Panky acaba de decir, con muchísimo respeto a su beldía, que hay un parecido con el Cholo Sotile. ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Hay un parecido. ¿Lo tenés al periodista del Cholo Sotile, Fede? Sí, sí, sí. ¿Más al periodista? Sí, lo tengo al Cholo. Sí, sí, sí. Que se parece a su beldía. En esa foto, en esa foto. Hay algo con muchísimo respeto. Ah, vos no, él lo está viendo. Mirá, ahí lo tenés. Ah, no lo tenés en el monitor. Ahí ves. Tiene un algo. Ah, tiene un algo. El nuevo sube el día. Tiene un algo. Qué grosso ese tipo sube el día. Sí, seguimos con tres. Es el gol de Mauro Boseli y Cruzeiro, el gol de Mariano Pavone a Boca o el gol de Autín Alayes Arsenal. Son derodidos de todos. Pero yo creo que el de... Por lo que significó el de Mauro, el de Mauro, y el de Mariano es muy importante porque fue volver a ganar, el de Pavone fue muy importante, fue volver a ganar algo con estudiantes después de veintipico de años. Pero el de Mauro, me quedo con el de Mauro. Bien, mirá. Igual lloré con ganarle a Boca ese día y no lloré en la final de la cancha, en la final de Gozo, pero es más importante que puede ser el de Mauro. Lindo detalle, ¿eh? Cuando llorás es... Mucha emoción. Porque tiene que ver con el contexto de uno personal, más allá de con el tema. En ese caso, fundamentalmente, diste en la tecla. Claro. Como neutral coincido, obviamente, pero me acuerdo que Verón una vez dijo que el gol de Alayes Arsenal... Importantísimo. Fue el gol más gritado de estudiantes. Importantísimo. No el más importante, pero el más gritado de cancha. Por eso dije que es jodido, porque está bien que lo pongan ahí, porque el flaco mete el gol cuando parecía que nos quedábamos afuera de todo por nada. Y se estaba dando el resultado en boca. Exactamente, era terrible. Yo me acuerdo que todos festejaban porque se estaba dando el resultado en boca y yo decía, pero nosotros no ganamos. Si no ganamos nosotros, nos da lo mismo. Seguimos. Uh, qué difícil es esta. Sí, si los otros eran difíciles, ¿qué es esto? No, escuché a Diego Peretti, Alejandro Fiore o Martín Seppel. Ah, no, ningún. Uno de tres. Uno de tres. Ahora que van a grabar la película, uno de tres. Los odio a los tres. Ninguno. No, los tres. Los quiero mucho, los tres. Mucho. De verdad, no puedo. Son uno para mí. Se la hemos puesto complicada. Sí, la verdad, bastante jodida. Muy complicada. De verdad, los quiero, los quiero es imposible. Ahora vienen los hijos. O sea, tengo características de cada uno, pero digo, los tres los quiero muchísimo. Te la vamos a permitir. Es que te la venís jugando con los goles, esta es muy difícil. ¿Tu De Lía preferido? ¿Luis De Lía? ¿Marcos De Lía? ¿El jugador de básquet? ¿O Catalina De Lía, la periodista? Catalina se escribe de otra manera. No sé los otros. De Elía. La foto es terrible. Luis De Lía con apóstomo. Me quedo con Cata. Vamos a elegir la Cata. Vamos todavía. ¿La milanesa napolitana, la milanesa caballo o la milanesa con cheddar y panceta? No, caballo. No, caballo. Sí. ¿Vilardo? Esperá, pará. ¿Por qué no tiene milanesa napolitana, Fede? ¿Qué tal eso? Me gusta. ¿Sabés qué? No me gusta mucho la salsa de tomate caliente. Ahí me des el pan rallado. Todo eso no camina. A caballo, huevito para reventar. Me gusta el espejo al momento. Lo justifica. ¿Qué Bilardo preferís? ¿El técnico de estudiantes, el de la selección argentina, o el presidente del país? No lo fue. No lo fue. El de... Vamos a elegir el de la selección argentina. El de la selección por todo lo que padeció ese Bilardo y lo que logró. Decís no lo fue con una sonrisita. ¿Lo votabas? No, creo que no. Creo que no lo votaba. Por las dudas. Cada cosa en su lugar. No sé si era como para ser presidente. Lo quiero a Bilardo por la historia, por lo que es en estudiantes. Hice el documental de Bilardo. Tuve un vínculo genial con toda la familia. Pero bueno, como técnico, 10 puntos. Perfecto. Esta es mi preferida de todo el 1 de 3. Y dice... Una persona para interpretar a un quinto simulador. Si existiera ese lugar, ese personaje, para vos debería interpretarlo. Lo elijo a Ricardo porque es amigo y lo quiero mucho. Bien, bien. Bien, bien, bien. Son todos buenos directores, pero me quedo con Ricardo. ¿Viste que va a salir el Eternauta? ¿Qué pasa? Que va a salir una peli. Sí, no, peli, serie. Es serie. ¿Y la base de Ricardo? Ricardo es el protagonista y está... ¿Qué? Que me dice Panky por Cucarachet que te pregunto si viste Taxi Driver. ¿Leí? ¿Qué pasó? Leí. Leí algo. ¿Por qué Panky me hace volver? No entendía qué pasó. No tenés todo. Pero está bien. No hay que darle mucha bola. Voy a contextualizar igual. Sí, pero me contestó hasta... A Morena está sufriendo el... Está padeciendo el... ¿Cómo lo puedo decir? El ser cancelado por cualquier cosa.